Te presento los 5 juegos más caros en Switch Número 5, Bayonetta Non-Stop Climax Esta edición tiene la particularidad que solamente fue lanzada en Japón, Taiwán y Hong Kong En mi opinión, la edición no tiene nada del otro mundo Pero el hecho de la exclusividad regional hace que esta edición sea escasa Y por consecuencia aumenta su valor En internet puedes encontrarlas por unos 479 dólares En número 4 tenemos a Bloodstained Ritual of the Night Ojo, no es esta versión Es la edición especial firmada por Koji Igarashi Esta edición especial es bastante particular Ya que solo la podías obtener en su momento Si apoyaste el desarrollo del juego en la plataforma de Kickstarter Esta edición es uno de los juegos de Switch más caros Porque está firmada por Koji Igarashi Escritor y productor del juego Y ex productor de la serie Castlevania Su valor se estima en los 520 dólares En tercer lugar tenemos a Atelier Ryza Ever Darkness and The Secret Hideout No esta edición, sino la edición limitada La edición especial de este JRPG tan hermoso Fue sacada por el causante de que todos los coleccionistas nos endeudemos Claramente estoy hablando de Limited Run Esta edición te tendrá pagando precios de reventa de hasta 552 dólares En el segundo lugar tenemos a la edición especial de Shantae and the Pirates Course Y aunque puedes comprarlo digitalmente por alrededor de 19 dólares La versión física es la que se pone un poquito más cariñosa Con un precio estimado de 653 dólares Y en primerísimo lugar The Legend of Zelda Breath of the Wild Masters Edition Esta edición especial es el sueño de todo fan de Breath of the Wild ¿Quién de aquí no quisiera tener un mapa detallado de Hyrule? El estuche en forma de la tabla chica Pero sobre todo la miniatura de la Master Sword que se incluye en esta edición Siempre y cuando estés dispuesto a pagar la excesiva cantidad de 1143 dólares Déjame saber aquí abajo en los comentarios Si eres uno de los pocos afortunados de poseer alguno de estos videojuegos Les traigo una sorpresa para los reales que se quedaron al final de este video Y es que existe un último juego cuyo precio ronda en los 1498 dólares Se trata de este juego que se llama Gris Pero no esta edición, sino la edición Signature Edition Lo que hace de esta edición la más cara del Switch Es que dentro te incluye una preciosa pintura del director del juego Un disco de vinilo que contiene la banda sonora Partituras para la música del juego Y un libro de arte Ahora déjame abajo un comentario que diga Yo soy real Si llegaste al final de este video Muchas gracias por el gran apoyo de esta comunidad